Se va llegando a retirar la Travex Este nuevo video se va a tratar de la compra de la Travex Son dos bellezas, esperando para que nos puedan atender Bueno, ya no se atendieron, pero ahora solo falta realizar la conferencia Hola hijo Ahora es el último paso para poder concretar esta compra que hicimos Creo que es una Chevrolet Traverse, año 2014 Está en perfecto estado, así que voy a mostrarles un video en detalle Aquí hay un pequeño pedaño Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!